Bueno, nos encontramos en el stand de la provincia de Córdoba y una alegría muy grande porque hemos encontrado a una carrilobense, a gente de la región la señora María Elena Prataviera que está aquí, que podemos mostrar nosotros de la región podemos mostrar quesos y quesos gourmet María Elena, qué lindo encontrarse en Buenos Aires, conocerse también y bueno, un poco nos estabas comentando cómo llega tu empresa a poder mostrarle ya no al país, porque esto tiene mucho de visita internacional los productos que surgen de nuestros campos Bueno, nuestros productos son quesos tipo gourmet condimentados con distintas hierbas los elaboramos con nuestra propia leche están alimentadas las vacas pastoralmente los quesos están elaborados con hierbas son nueve sabores diferentes te puedo ir nombrando los sabores los sabores, podemos hablar hemos tenido la oportunidad de hablar de distintos temas entre ellos, hablábamos desde la materia prima del queso que es la leche y vos nos estabas comentando que ustedes tienen animales de raza Jersey en el campo bueno, para un poco que la gente conozca cómo ha ido evolucionando todo esto también de la lechería y de esta producción que le brinda valor a la lechería sí, sí, nosotros tenemos el rodeo por ahora será un 30% de Jersey y un 70% de Holando pero nos estamos volcando al Jersey ¿Cuánto hace que incorporaron el Jersey? hace tres años sí se animaron a la innovación porque no es fácil sí, no es fácil pero bueno, nosotros por cuestiones de que es un animal más rústico nuestra zona es una zona donde bueno, ahora sí está más húmeda pero antes no era de lo más húmeda entonces es un animal que se mantiene más fácil es más pequeño, más rústico y bueno, tiene mayor proteína y menor grasa que para producir queso hace falta la proteína más que la grasa y ustedes para la producción de queso hace mucho que están, ¿no? trabajando sí, este año cumple 90 años la fábrica muy bien ¿cuántas generaciones tenemos ahí? yo soy tercera generación y mis hijas pasan a cuarta generación que ya hay una que está trabajando con nosotros y bueno, espero que la otra también trabaje con nosotros no sé, veremos muy bien, muy bien y cómo surge esta especialidad en quesos gourmet bueno, por mi hija ella fue a hacer una especialización en productos gourmet a Italia y cuando vuelve nos empezó a sugerir que cambiáramos los quesos los tradicionales, ¿no es cierto? tradicionales, porque ya que nuestra tambo no era de lo más grande para salir de un mercado tan competitivo que es el tradicional para pasar a algo diferente entonces por ese motivo pasamos a este tipo de productos muy bien ah, mira cómo se van dando, ¿no? la disminución posibilidad la mirada de la gente que se va sumando a la empresa la gente joven y en esta innovación ¿enseguida tuvieron este tipo de ofertas? de propuestas de quesos gourmet ¿o con cuál empezaron? no, primero empezamos con unos quesos que pesaban 900 gramos eran unos quesitos como desnuditos, ¿no? digamos, después nos reducimos al medio kilo y bueno, ya después cada vez el mercado va pidiendo más pequeño entonces pasamos a este que es de 400 gramos y ya pasó al envasado termocontraído y bueno, tiene mayor aceptación este tipo de productos muy bien, así que están contentos con lo que están logrando ahora que sí, están contentos sabores, a ver, ¿cuáles son los quesos gourmet que tiene esta empresa? bueno, los sabores son orégano, albahaca, provenzal con trocitos de aceituna pimienta negra pimentón ají chimichurri y el natural chimichurri bien cordobés bien cordobés es una mezcla y el natural es una cosa más tranquila claro, es el más tranquilo es más el para acompañarlo con un dulce claro o para las personas que no les gustan los condimentados muy bien ¿cuál es el que tiene más salida? más o menos todos por igual pero según los lugares el de albahaca es uno de los que siempre sale más muy bien muy bien bueno, qué lindo, ¿no? así que carrilobo calchino este te decía yo porque bueno, el apellido tuyo es conocido también en calchino este bueno, ¿y cómo estás viendo? entramos le contaba acá a María Elena entramos porque nos gustó el stand hermoso el stand de la provincia de Córdoba y tengo la alegría de decir que ha sido premiado el stand tiene un tercer premio sí, sí, ha salido mención especial como han preparado el stand en la provincia, ¿no? muy bien nos ha ganado otra provincia sí, ganó Chubut pero bueno nos decimos mucho porque Analia es de Chubut así que la felicitamos también bueno, sí, sí está muy bueno pero este lo veíamos muy lindo oriunda de Chubut pero bueno, hace años que vive en Pozo del Bol ya no es más chubutense así que tiene dos premios y me decías que otro premio lo gana Fiat también, ¿no? sí, el primer premio el primer premio sí así que bueno, bárbaro realmente muy lindo y acá compartiendo con gente que son muy talentosos, ¿no? sí, sí son todos emprendedores de distintos productos y hay muchos que son nuevos que es su primera feria que hacen pero sí, es un grupo lindo muy lindo de gente que le pone mucho empeño y vos, María Elena, has venido con la familia ¿cómo viene la exposición? sí, vine con mi hija que se quedó unos días después se fue y me quedé yo ahora a terminar la feria tenés que quedarte ¿cuántos días acá en la rural? comenzó el 19 de julio y termina el 30 muchos días son varios días muchos días y muchas horas ¿para cómo no se puede ver mucho? porque tenés que estar acá sí, tenés que estar acá muy bien bueno, muy lindo Carrie Lobo presente el gusto de haberte encontrado y poder contarle a la región acerca de estos quesos que están dando mucho de qué hablar en Palermo 2017 bueno, muchísimas gracias y quiero agradecer también al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia que nos da siempre la oportunidad de participar en las ferias